Y a todos los trabajadores, gracias, porque no hay una ansión. Fueron las palabras de agradecimiento emitidas por Yesua Díaz, un niño de tan solo 6 años de edad, quien aprovechó el momento en el cual las autoridades municipales realizaban el acto de entrega de las llaves de su nueva vivienda, lugar donde estará habitando en mejores condiciones con su mamá. De hecho, que es un programa muy, muy importante, sobre todo porque, como dice usted, a personas que lo necesitan. Importante porque si lo necesitamos es que no lo podemos adquirir con nuestros propios recursos, entonces necesitamos esa mano amiga para que nos impulsen a tener una mejor condición, sobre todo para nuestros hijos. Cuando tenemos un motor, ¿por qué luchar? Asimismo, la señora Gladys del Socorro Hernández expresó su emoción al saber que ahora tendrá la oportunidad de habitar en mejores condiciones y cuidar mejor de su padre. Antes, bueno, solo teníamos dos, bueno, un cuartito, ¿verdad? Un cuarto que era donde estábamos, pues ahora tenemos dos cuartos que era donde va a habitar mi papá. Y yo pues, y ahora, ahí están las condiciones. Esperamos en los próximos días estar entregando seis viviendas más y también estaremos iniciando el proyecto de construcción de 21 viviendas en la notificación Toma Borges. Así que, en el caso del municipio de Somoto, seguimos avanzando, seguimos afianzando estas rutas de paz y bien. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.